Y nos dimos una vuelta por el Estadio de la Ciudadela porque comenzaron los trabajos de reconstrucción que encara la Comisión Directiva de San Martín para desmontar la torre de iluminación que quedó en pie y comenzar con el nuevo proyecto. Aquí están las imágenes del trabajo de los operarios y vamos a ver a continuación cuál es el proyecto que se viene, cuál es la maqueta que presentó el estudio Lucero Ingeniería Estructural donde podemos ver de qué manera se plasma la idea de las nuevas torres de iluminación que en lo inmediato San Martín debe montar. Ahí está el trabajo entonces, el estudio Ingeniería Lucero Industrial y este proyecto para el nuevo sistema de iluminación LED que San Martín seguramente va a tener en el Estadio de la Ciudadela.